Música Una charla informativa por parte del Ceremi de Salud Metropolitano recibieron más de 30 emprendedores de Maipú en temas relacionados con la alimentación y los permisos correspondientes para su manipulación. Aquellos que producen alimentos o los comercializan tienen que tener esta autorización o resolución sanitaria y para ello tienen que cumplir una serie de requisitos que se los entrega la Ceremi de Salud. Por eso es importante, nosotros lo que hacemos como fomento productivo es acercar a los emprendedores a que se informen sobre todos los pasos que tienen que dar para que se formalicen. Es importantísimo porque esto es una responsabilidad bastante grande incluso si es que no se tomamos en cuenta en forma acabada esto puede desencadenar un problema de tipo judicial como la muerte de personas o enfermedad de personas. La idea es reforzar los conocimientos de los emprendedores en la materia para que tomen decisiones adecuadas y puedan trabajar de manera correcta formalizando así su trabajo. Para nosotros es necesario tener este tipo de charlas para no estar al margen de la ley y estar todo en regla y así trabajar libremente en nuestra casa y en la calle. Aquí te explicaron qué necesitas, qué tipo de papeles, qué documentación tienes que tener entonces sí fue bastante productivo. Me ayudó en el sentido de que me da como las indicaciones para poder colocar un negocio establecido para emprender y sí tener nuestra mini empresa y crecer, porque lo más importante en este mundo, crecer. Recordemos que el emprendimiento genera no solo empleo sino también riqueza y que más de la mitad de la población de nuestro país se desempeña en una micro o pequeña empresa.